Música Bueno, para este look vamos a comenzar aplicando una prebase Yo aplique esta de Kate Y vamos a poner, ya que tenemos en todo nuestro párpado y en la parte de abajo también Vamos a poner solamente un poquito de esta de NYX Bueno, luego que ya hemos aplicado Bueno, después vamos a aplicar este, ok, disculpen Yo voy a utilizar, bueno, este look a mí me lo pidieron, ok Pero no tenía las sombras exactamente, bueno Nunca vamos a hacer esto cuando vamos a hacer la recreación de un look Pero tratamos siempre de hacer lo mejor Tengo una sombra mate que vamos a inventarla para que sea un poco Para que sea una sombra brillosa O con destellitos, mejor dicho, porque brillosa no Sino que tenga un poquito de brillitos, ok Bueno, yo voy a comenzar con este maquillaje Bueno, disculpen que ahora no encuentro mi brocha Bueno chicas, disculpenme que no me había fijado donde la había guardado Bueno, voy a utilizar esta brocha Que sea gordita Si no tienen esta, pueden utilizar otra Que sea gordita también Ok, y vamos a usar Primero este color Y luego vamos a pasar por este Vamos a ponerlo en Lo que es la cuenca de nuestro hijo No No Vamos a ponerlo desde acá Bueno chicas, ya que hemos puesto el primer color Aunque no se nota mucho En toda esta zona Así Ahora vamos a utilizar uno más oscuro Que viene a ser este Que es como un violeta oscuro Y lo vamos a poner acá Aunque no se nota mucho Pero es por la luz que no se nota Ok, voy a poner acá Y lo vamos a A difuminar bien Ok, así Ahora que ya tenemos ese color Vamos a utilizar Uno grande Que va a ser para la parte De acá, debajo de nuestra ceja Yo voy a utilizar un tono piel Estas paletas todas son mate Como pueden ver Este color Que es con tono piel Y lo vamos A poner este No hija No hagas eso No Ok, me estaban preguntando Ahorita que justo iba a hablarles Sobre Manualidades Que quieren Bueno Lo que pasa Ahorita no tengo mucho No tengo mucho papel Para forrar Y eso sí Porque quiero hacer Este algunos Organizadores Pero Ahorita no tengo Este material Así que No se preocupen Apenas yo tenga Voy a procurar La semana que viene Esta semana Ya falta poco Ya saben que Ya estamos viernes aquí Así que Ya falta poco Ahora con una brocha Chica Voy a utilizar Este color De acá Que es más fuerte Este Y luego Voy a utilizar Este primero Voy a utilizar Este Que es el más fuerte Para que como Que le dé más color O sea No quiero tan Tan fuerte Como se ve ahí Pero bueno Me olvidaba Que les dije Yo que iba a aplicar Un poquito Este jumbo Solamente En esta zona Para que El color Quede Más este Más marcado Solamente En esta parte Y vamos a poner El color Sin llegar Al A lo que es El El lagrimal Como pueden ver Ok Vamos a poner Acá tengo acá Y vamos a ponerlo Aquí En el párpado Ya mi amor Espérate Bueno chicas Ya que tenemos Este color Disculpen la huella Que mi hija Le gusta el baile De caballo Ya Que comprenden Ya mi amor Ya Y ahorita Ahora el mismo color Que hemos puesto Ahí arriba Vamos a ponerlo Con una brocha Más chica Así Y vamos a ponerlo Aquí debajo Solamente Hasta aquí Ok Sin tocar Esta parte de acá Como para esto Con el mismo color Con el color fuerte Primero Bueno chicas Ahora que Hemos puesto Antes de Poner el otro color Bueno voy a ir Voy a ir poniendo El lápiz Blanco Ya ahí voy Ya ahí voy Ay no sé Qué cosa Me habla De su De su Ampama De su juego Y todo es En japonés Y me llama Para que Vea lo que Ha hecho Vamos a utilizar Un poquito Más Con una brocha Pequeña Y Vamos a Vamos a poner Aquí así Ok así Ahora Voy a poner El color Que es más Este Más claro Disculpenme Que no puede Enfocar Bien Que a mí Quiere que le ponga Cada rato El video Y Bueno Ahora vamos a poner Este de acá Que es como Un color Barbie Es más Clarito Ok Y lo vamos a Poner encima Para Igualar Más El color Esta música Es bien Contajosa Que cosa Otra música Ok Bueno chicas Como les dije Yo no tengo La sombra Como brillosita Como se ve Acá Bueno Yo lo que he hecho Es ponerle Un poquito De Escarcha Plateada Bueno Eso me está Secando Yo te Hasta Viejita Lo que voy a hacer Es ponerle Encima Que es así Y abajo También Así Entonces ya Hacemos nuestra Nuestra sombra Más brillosa Pero para sellar Un poquito Así que se nos vea Como que si la sombra Mismo tuviese Ese brillo Voy a Volver a poner El color El más claro Que puse Al último Y lo vamos A sellar Un poquito Ok Para que Nuestros brillitos No se salgan Y para que Aparente que Que la sombra Es la que trae Ese brillo Bueno Luego que Ya hemos hecho Esto Ya solamente Quedaría el paso Del delineado Nada más Yo para esto Si utilicé Esta Solamente Esta brochita Porque El delineado Es bien finito Con un rabito Bien Bien finito Y bueno Vamos a Claro que Es sin llegar Casi acá Como ven Es bien finito Me lo voy a Procurar Delinearme Así Mirando acá La parte De la colita La voy a hacer Al último Porque Yo comencé Pintando Acá Y bueno ¡Gracias! Bueno, algo así Van a tener que comprender Porque estoy mirando de la pantallita Y se me hace como que un poco Difícil Ok, la parte del rabito Eso sí tiene que estar unido con el de acá Bueno, chicas Voy a dejar mi cabello para acá Esta parte, como pueden ver Hice esta rayita para Bueno, guiarnos mejor Siendo que mi hija ya me está haciendo poner como cuatro veces La canción esta Bueno, ahora lo único que vamos a hacer Es rellenarlo Jalarlo desde acá, así Ok Y así Ahora solamente lo único que hay que hacer Es pasar bastante más cara Y para este look también No llevaba tantas pestañas O sea, llevaba pestañas postizas Pero no tan exageradas Ni tan dramáticas Solamente que sean Rellenitas nada más Bueno, ahí ustedes le van a pasar Las veces que ustedes quieran De máscara Ok Ahora les voy a enseñar Las pestañas que yo voy a usar Para este look Son estas Que no son tan Tan dramáticas Pero son bien llenitas Entonces son estas Las que voy a usar Así que me las pongo Y bueno Chicas ya Ya que puse la máscara Ahora solamente Lo Perdón La pestaña Ahora falta lo que Es este rabito Que es un poquito Como que Un poquito de luz Ahí Con el Con el crayón este Con este De acá Con algo bien finito O con una brocha biselada Estranita Ok Y vamos A ponerle Aquí Ups Pinta la pestaña Ups No veo Ay no veo La pantalla Se ha nublado un poquito Bueno Voy a tomar Mi espejo Mejor Ok Le vamos a poner Cerramos los ojos Así Algo así Ok Igual acá Entonces acá Lo voy a A agrandar Un poquito Ok Así Ok Y bueno Ahora Vamos con el rostro Porque el rostro Este No lo hice mucho Así que Vamos a ponerle Un poco de contorno Que El contorno Lo hice Con esta De 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 candidol Y vamos A ponerle El rubor Que va a ser Este también De candidol De colorcito Y lo vamos a poner Acá Y ahora Este Bueno lo que se me olvidaba No recuerdo Bueno puse un poquito Nada más acá En esta parte De corrector Le puse un poco Ok Ahora bueno Ahora que Este Ya hemos puesto Esto De labial Yo le puse Este De Hello Kitty Que es un tono Lutz Como pueden ver El color de la cabeza Porque es el mismo color Que El que lleva dentro Voy a ver Este color Como pueden ver Es más Este Oscurito Ya mi amor Ya Es un poco más oscuro Como pueden ver Pero Yo lo Voy a aclarar Un poquito Ya mi amor Ya Yo lo voy a aclarar Con Voy a limpiar Un poquito Espérate Hijita Espérate Mi amor ¿Quieres más? Ya Vamos a ponerle Bueno chicas Ya le puse Como vieron El Ay Y el esto Desculpen Voy a ponerme Por acá Bueno Bueno como vieron Que ya le puse La prebase En los labios Bueno yo lo hice Solamente para aclararlo Un poquito Porque es un poquito Más oscurito Entonces Bueno Es depende de gusto Así que Si ustedes quieren Pueden ponerse Uno más rosa Uno más fucsia Pero bueno Yo quise hacerlo así Porque como este maquillaje No es tan dramático Es bien Que es bien Tal vez llamativo Pero No es que digamos Tan dramático Entonces por esta Este Por eso Quise ponerle solamente Este labial Y bueno Espero les guste Es bien bonito De verdad que si Me gusta mucho Por lo que tiene brillitos La sombra Ya saben que si tienen sombra Que tiene brillo Está bien No le pueden ponerle Escarcha Plateada Pero yo le puse esta Para que Que quedara mejor Ok Bueno Espero les haya gustado Y no